Pues volví de las vacaciones, me aventé como tres semanas, anduve por todos lados y antes de que les cuente un poquito de eso, les quiero decir por qué estoy haciendo esta receta hagan de cuenta que yo nunca me había imaginado, dije, hacer calabaza a la mexicana como que no es mucha ciencia, como que no hay tips que tenga uno que dar pero mi madre me dio la confianza y les voy a contar por qué en estas vacaciones, pues fui obviamente a visitar a mi mamá fui a Patzingán, ya se me fue el acento, hace más de 20 días de eso porque ustedes saben que cuando regreso a Patzingán traigo como el cantadito bien marcado si ustedes conocen gente de Patzingán saben a qué me refiero entonces estuve primero por allá, probé la deliciosa morisqueta con tacos dorados que si no le pones tacos dorados arriba no es morisqueta bueno, sí lo es, pero para mí no, no la puedo comer uno separado del otro ¿Qué más? Ay, es que hay cosas tan deliciosas que comen en Patzingán por ejemplo, pues las enchiladas también son muy ricas ay, ay, aporreadillo, pero esto es con carne, yo no como aporreadillo las tortas pobres que yo como ahí en el mercado del aguate que son súper deliciosas, son con repollo, verdura ahí al bolillo lo que le avientan, salsa, frijoles, enchiladitos una cosa deliciosa, se la paso y nos revienen a Patzingán un día de estos, como siempre, yo me ha comido a veces me la pienso en acomedirme porque mi mamá es de esas personas que te está diciendo aunque no esté en la cocina contigo, ya le pusiste esto, ya le pusiste el otro la quiero mucho, es mi persona favorita, pero puede ser un poquito castrante cuando no le está ayudando a cocinar, pero la amo, que quede claro que la amo mi mamá es lo que más quiero en el mundo y le dije, ¿sabes qué? yo estoy cocinando o sea, ese día no fue la excepción, empezó le dije, yo estoy cocinando y te vas a aguantar como yo las haga, ¿ok? empecé a hacer las calabazas y cuando las probó me dijo hijo hijo, ¿sabes qué? me ganaste entonces le fascinaron mis calabacitos a la mexicana me pidió la receta ustedes saben que para que una señora o sea, esto era como una pelea de señoras en algún momento ¿no? para que una señora le pida a otra una receta es porque eso es uno de los más grandes halagos pues mi madre tuvo ese halago grandísimo conmigo me sentí una persona importante me sentí que sabía cocinar dije, con algo tan sencillo como las calabazas y por eso es que hoy les voy a enseñar cómo es que yo las hago vamos a verlo miren qué bonito se ven todos los ingredientes pues vamos primero con el ingrediente estrella tengo aquí en cuadritos seis calabacitas que me puse a cortar acá tengo un jitomate pequeño sí, es muy poquito jitomate tengo aquí elote amarillo pueden usar del blanco este no es enlatado yo fui al mercado y lo compré cilantro no es tanto de hecho pónganle más porque para mí es el que le da el sabor esta es otra de las estrellas de la receta porque hace la gran diferencia acá tengo una cebolla mediana bien picadita y un chile este chile serrano ni siquiera lo pico simplemente lo voy a sacar solamente quiero que deje ahí su sabor por acá un sazonador ustedes pueden usar uno de pollo el nor suiza el mío es a base de vegetales tiene cúrcuma da un sabor muy rico y se los recomiendo también necesito dos dientes de ajo o ajo al gusto y un poquitito poquitito de comino también al gusto si les gusta más pues adelante estos son los ingredientes y empezamos en un poco de aceite ya que está bien caliente bueno no era tampoco ¿verdad? empezamos a dorar nuestra cebolla con el chile para que empiecen a soltar los sabores una vez que se nos perfumó la cocina que esto huele así bien intenso aventamos el cilantro sin que se dore la cebolla y este cilantro también lo empezamos a integrar a batir para que empiece a soltar sus aceites su agua su sabor y empiece a perfumar la mezcla una vez que cumplimos con esto vamos a vaciar nuestras calabazas vamos a poner un poco de sal y como pusimos sal nos toca integrarlo a la perfección tapamos un poquito para que empiecen a soltar un poquito de sus jugos que la calabaza ya saben que tiene mucha agua y ahora sí agregamos el jitomate agregamos el jitomate después de esto vamos a agregar nuestro elote yo aquí fueron dos elotes los que agregué estaban pequeños integramos nuevamente y esta cosa sigue hirviendo siguen soltando los sabores el jitomate nos va a pintar esto nos va a hacer un caldito como rojo delicioso ya con el sabor de los demás integrados de la cebolla el chile cilantro y demás un ratito ya que vimos que se integró esto muy bien podemos volver a tapar para que siga soltando los jugos y haga el caldito o no si ustedes tienen una llama muy alta pues no pueden hacer esto como de un jalón muy muy rápido pero en mi caso yo la mantuve baja porque estaba haciendo otras cosas y lo dejé como que se tomara su tiempo ahora si la quito y agrego mi mezcla que hice en el molcajete de ajo con comino la integro nuevamente me aseguro que quede todo como que bien bien impregnado vamos a sentir luego luego los sabores probamos si le hace falta sal nosotros agregamos más sal en este punto y dejamos nuevamente un ratito les repito si ustedes le tienen el fuego muy alto pues no hay necesidad de hacer tanta cosa porque las calabazas se suavizan súper 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 rápido por la gran cantidad de agua que tienen cuando veamos que hay un montón de caldito es momento de agregar nuestro consomé en mi caso les digo es el de verduras pero ustedes pueden agregar el consomé de pollo el famoso honor suiza o el que sea de su agrado esto no es no es no es como que importante no es básico que lo agreguen pero si da un poquito más de sabor porque todas estas mezclas traen un poquito más de ingredientes entonces nosotros los vamos a aprovechar nuestro guisado que salga todo el sabor de ese cilantro y ya está ¡Gracias! ¡Gracias! yo creo que esto no necesita ninguna salsa de verdad están ricas no es por nada pero sí están bien ricas ¡ay por cierto! en ese viaje que hice no nomás estuve en Apatzingán también fui a Guadalajara y también fui a otros lados en ese otro lado que fui que fue en Seattle fui a un lugar de comida de Vietnam probé lo que se llama el pho ¡ah! no manchen lo más rico nunca lo he hecho prometo empezar a experimentar y les voy a compartir la receta pero hoy es el día de las calabacitas de la mexicana vamos a probar el tacónón este ¿cuánta razón tiene mi madre? están súper ricas si a ustedes les gustan los sabores un poquito así como que más más fuertes o que esto se les hace como que no tiene suficiente sabor un toquecito de pimienta molida va a ser magia a mí me gusta mucho y bueno pues ahora sí el perdido volvió esperemos que no me vuelva yo a perder y ahora sí no va a ser el pho porque tengo que echarle muchas ganas para hacer lo que quede bueno como el que yo probé pero pues va a ser otra receta sigue pendiente el pastel adiós y muchas gracias por pasar otra vez me voy a echar mi taquito porque ya no traigo hambre pero quiero seguir comiendo adiós y y y y y y